muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso no que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta la entrada de mi bloco de tres recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetar de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y vamos a hablar acerca de este fantástico juego que llegará el próximo jueves de forma totalmente gratuita a manos de epic games se llama el juego industria en la descripción del vídeo como siempre vais a tener un enlace que os va a llevar directamente hasta aquí vamos a tener diferentes fotografías una breve descripción cómo podemos jugar a él de forma totalmente gratuita por muy fácil el próximo jueves hacéis clic en el enlace la descripción del vídeo llevará hasta aquí aparecerá por aquí un botoncito obtener nos lograremos nuestra cuenta pique o bien crearemos una cuenta si previamente no teníamos cuenta y listo podremos jugar y disfrutar de él todas las veces que queramos nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre es nada con nuevos chollos y ofertas adiós